¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a traer el review de la Honda CB110. Nos encontramos con una de las motos más pequeñas de Honda. Es un motor 110 centímetros cúbicos que la verdad pues aparenta tener más centímetros. Yo la primera vez que la vi pensé que era una 150 o una 125 pero se ve bastante bonita. Y bueno, en cuestión de motor nos encontramos con un mini motor de 4 tiempos monocilíndrico de 2 válvulas. Es algo bastante aceptable para la ciudad. Una cilindrada de 109.1 centímetros cúbicos que se redonde a 110 centímetros cúbicos. El torque es de 8.97 Nm a 6.000 revoluciones por minuto. La transmisión es de 4 velocidades tipo retorno. Aquí lo podemos ver. El torque de esta motocicleta es de 8.97 Nm a 6.000 revoluciones. El sistema de enfriamiento pues obviamente es por aire ya que pues es un motor chiquito y no creo que necesite un radiador. Como ya les había dicho, esta es una de las motos más pequeñas de la firma Nipona que ha llegado hasta pues México. ¿Y qué podemos encontrar? Su arrancador de pedal. En cuestión de los plásticos y los materiales los veo bastante bien. Están bastante bien hechos. Lo siento de excelente calidad por el precio que nos está manejando. Que está entre unos 22.000 pesos mexicanos. Y pues es una moto que yo me compraría. En cuestión de materiales es una moto bastante bien hecha. Me gustan mucho sus materiales tan suaves. Yo siempre ando batallando en mitólica con esto pero esto está muy suavecito. Aquí tenemos luces. Encender, apagar. Luzes altas, luces bajas. Y direccionales. Las direccionales. El claxon. Vamos a ver cómo funciona. Funciona bastante bien. Y aquí vemos que tenemos el aire exhalado tendido. El tablero pues es algo sencillo. Nada más nos marca la velocidad en la que vamos. La verdad no creo que lleguemos a 140. A lo mucho vamos a llegar a unos 100. Tenemos pues el indicador de luces. Tenemos las direccionales. La cantidad de gasolina que ahorita no tenemos casi nada. Y el neutral. Lo que no me gusta de esta moto es que no tiene indicador de marcha. Entonces tienes que irte memorizando en qué velocidad ibas. Ok. Y de este lado encontramos solamente el botón de encendido. Que pues la verdad yo siento que está muy sencillo. La verdad está curioso pero está muy sencillo. Como les dije que no tiene gasolina. Va a estar muy difícil que encienda. Lo que no me gusta es que no tiene un botón de paro de emergencia. Es algo que las motos pues ya que tienen encendido eléctrico es vital casi casi. Y tenemos el acelerador. Estos espejos que se ven bastante bonitos. Y vamos a la moto. Bueno vamos a tratar de escuchar el sonido del motor. Fuck. Ya está. No se lo aprendía. Como es una moto de carburador tenemos que esperar a que se caliente como todas las motos. Es un motor mini. Es un motor miniatura. Lo bueno es que también trae su encendido de patada. Y aquí les voy a dejar el sonido del escape. Como es una moto chiquita pues no podemos pedir mucho a cambio. En la parte de enfrente nos podemos encontrar con un freno. De disco delantero pues sencillo hidráulico de 240 milímetros de diámetro y un mordido por dos pinzas. Bueno por una pinza de doble pistón. Es sorprendente porque en motos de cilindrada pues muy baja lo primero que optan es poner freno de tambor en ambas ruedas. Lo que a mi me gusta es que esta ya incorpora un freno de disco pues adelante y eso me da un poquito más de seguridad en el andar en la moto. En la parte delantera la llanta o el neumático es de 70-10 rim de 17 y el trasero es de 80-10 rim de 17 y las ambas no tienen cámara. En la parte de atrás nos podemos encontrar con pues un tubo de escape pues bastante pequeño. Es pues compacto pero pues la verdad a mi no me gusta mucho el diseño. Con su cubre escape. Acá están los posapies del pasajero que los veo muy pequeños. Esta moto es bastante pequeña. Podemos encontrar una suspensión de doble amortiguador que pues para una moto tan pequeña va bastante bien. Ahora si que no necesitamos un monoshock. Tenemos la tijera que me parece que es de un material pues ligero no se ve tan mal. Lo que no me gustó pero pues no es tan necesario es un freno de tambor atrás. Esta moto es muy muy liviana. Pesando unos 110 kilos, 108 ya incluyendo todos sus líquidos. Super super liviana, fácil de mover. La capacidad de carga es de 170 kilos incluyendo el peso del conductor, el pasajero y tiene una capacidad del tanque de 9.61 litros o 9 litros y pues obviamente solo caben dos personas. No se en que velocidad este. ¿Se siente super suave la moto? ¿Se siente muy suave? Vamos a ver que tal. Las velocidades están muy suaves. Es un placer manejar esta moto. No, no, ni siquiera se siente que sea una 110. Fácilmente puede dar el ancho para una 150. Los espejos pues están bien. Pero si estuvieran un poco más alto, estaría mejor. Por desgracia no sirve el velocímetro. Ahorita acabo de notar un problema con pasajero. Ahorita vamos con pasajero. Pero la moto se siente bien en las curvas. Y hasta los frenos, el freno trasero responde bien. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. El freno delanteo responde muy, muy bien. Se complica un poco dar la vuelta en esta moto porque yo soy una persona pues alta y noté que ahorita mis piernas chocan con estas cosas. Esto es algo pues que no me favorece mucho para mí. Si eres una persona que mide un poco más de 1.97, digo de 1.70, esta moto no te la recomiendo porque te va a quedar un poco pequeña. Esta perra, pues va muy bien, eh. Creo que te entrega más de lo que promete. Es una moto muy bonita, eh. La verdad, si no estuviera muy chaparrita, si me la compraba. Pero para personas que, pues que no midan mucho, está perfecta. Dicen que de combustible es muy ahorradora. Ahorita la hicimos, pues, andar con muy poquita gasolina que tenía. ¡Una moto! No es muy rápida, pero tampoco le vas a exigir tanto a este motor. La retención del motor es buena. Un motor muy decente. Pues, si me la andaba comprando, eh. La verdad, si me la andaba comprando. Vamos a ver que tal se comporta en espacios reducidos. Los frenos responden muy bien, eh. Vamos a ver que tal, acá. Muy bien. Pues, si, si me la andaba comprando, eh. Solo que el único, el único detalle sería esta cosa que mi pierna golpea esta parte del tanque. Entonces, yo se la tendría que quitar, pero, pues, le quitaría estética a la motocicleta. Porque, pues, eso es lo que hace bonita esta moto. Pero, bueno. Creo que no existe la moto perfecta. Pero, pues, pues, si mínimo una que tú disfrutes. Si mides más de 1.70, esta moto, pues, no te la recomiendo a menos de que le quites esta parte. Pero, pues, es algo que le hace ver bonita. Solo que vayas así, pero, o sea, tienes que ir así. Pero, es algo incómodo. Bueno, vamos a ver cómo se comporta aquí. Lo que no sé es que no sé en qué puta velocidad voy. A ver, creo que ya está en primera. Sí. Uh, sí, en primera tiene. La iluminación es básica. El dueño, pues, le queda perfecta porque él no mide mucho. No es muy alto. Y, como les digo, no tiene botón de apagado o de emergencia. Entonces, lo tengo que hacer yo mismo. Pero, en sí, pues, vamos a bajar. Es una moto muy bonita estéticamente. Muy, muy, muy bonita. Fácilmente podría competir con una 125 de marca china. Muy bonita. Los frenos responden bastante bien. Uh, lo único que también como que no me gusta es que las dimensiones no... No, pues... Nada más, comenten, gente. Y, pues, nos vemos en un video más. Chao. Chao.